Nos vamos a Twitter, aquí el tema del día de hoy. Conductora Llora al dar noticias sobre niños migrantes en Estados Unidos. Y aquí quien opina se llama saliendo a la luz y dice es que es una tragedia que ocurren estas cosas y no solamente niños de América, de donde sean, esto no debe ocurrir. La miseria humana y la maldad de unos cursos, de unos cuantos, no puede superar a la mayoría que queremos tener dignidad y paz. Terrible situación, reprobable, Trump. ¿Usted qué opina? Ahí estamos en la plataforma, en este caso de Twitter. Con esto nos vamos a un corte y regresamos con más. Este es el video al que se refiere el tweet. Esto es increíble. Trump administration officials have been sending babies and other young children... Oh, hold on. To at least three... ¿No? ¿No? No. 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 Don. No. No. ¡Gracias!